Nacho, Nacho Garrido, dos menos hoy en el día, menos nueve total. ¿Qué conclusión sacas de este día tan extraño? Tú llevas, habíamos quedado que esta era la decimonovena vez consecutiva venías a jugar a Dubái y un día así entero, de encapotado y cayendo del chirimiri, es rarísimo. Pocas veces sí, aunque yo creo que lo poquito que llueve en Dubái es en esta época, con lo cual es normal que algún año nos toque algún día así. Pero bueno, tampoco ha sido tan duro. Sí es cierto que es un poco raro, porque en Dubái espera siempre sol y lo que ha hecho la lluvia ha sido dificultar un poco el RAF, que lo hace más pesado y si fallaba en las calles costaba más. Pero bueno, ha sido un día en el que realmente si se jugaba bien se podía hacer. ¿Qué tal jugando con Chema? ¿Un partido ahí...? Yo creo que siempre jugar entre españoles es complicado. Porque es un poco una mezcla de sentirte como en una vuelta de entrenamiento y al mismo tiempo que también te estás preocupando de lo que hace tu compañero y no solamente de lo tuyo. Yo particularmente lo encuentro más complicado de centrarte cuando juegas con alguien que es más conocido. Pero bueno, yo creo que tanto José Mari como yo somos dos jugadores que en el campo somos más bien de hablar poco y de ir a lo nuestro y en el fondo siempre como juego juntos no ha habido ningún problema y la cosa ha ido muy bien. ¿Qué le ha ganado? ¿Habéis empatado? Al final no, porque se le ha escapado el último pat en el 18 a él. Si no, pues seguramente mañana otra vez juntos. Pero bueno, ha sido un día en el que yo creo que ni él ni yo hemos estado finos del todo y bueno, simplemente hemos defendido la vuelta que en el fondo tampoco está tan mal. A ver, para mañana, aunque aquí ya uno no sabe qué carta que hace, para mañana se anuncia día muy movido de viento y demás. Bueno, yo creo que es más complicado cuando aquí sopla el viento que cuando caen cuatro gotillas como hoy. Vamos a ver, depende de la intensidad. Si la intensidad no es muy fuerte se puede jugar, pero como te comentaba ayer, si pasa de las 20 millas por hora en rines tan rápidos como estos, se pueden poner muy duros y peligrosos y eso es lo que más va a dificultar el campo, claro. Vale, muchas gracias, Maxo. A ti.